Un saludo para el gran señorío Guajotxinca Pues bien aquí las actividades iniciales de este tercer día del carnaval de Guajotxinca 2019 Con la escenificación del señorío Guajotxinca Que bueno en esta ocasión es un ritual diferente al de este domingo Y es con lo que inician las actividades de este tercer día de carnaval en Guajotxinca en su 151 edición El gran Antepetel de Guajotxinca según el códice Charlotte Fue fundado en el año Setepetel I Pedernal alrededor del año 1272 d.C. Y su deidad tutelar era el gran Kamaxinca El gran Antepetel de Guajotxinca Fue fundado en el año Setepetel de Guajotxinca Fue fundado en el año Setepetel de Guajotxinca ¡Suscríbete! 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 Las ceremonias constaban de distintos elementos, pero el fuego era parte importante de este ceremonial. como elemento purificador, porque además durante esta época del año se realizaba la rosa de la tierra cuando se quemaban los restos de la antigua cosecha para que la tierra fuera más verde. Ese es también el origen de la quema del jacal, la rosa de la madre tierra con el fuego purificador, el gran hueveteo del dios viejo del fuego. También se llevaban a cabo las famosas guerras floridas, en donde los poderos de los dos castas dominantes, los guerreros Águila y los guerreros Jaguar, que eran la élite del ejército del gran señorío de Huallocinco, combatían contra la fiebre alianza, la búsqueda de prisioneros para ser ofrendados, y el gran chocal de Tenochtitl. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un fuerte aplauso para el señorío Huevochica, presidente del carnaval de Huevochico 2019. Ellos son el origen de nuestra ciudad y al mismo tiempo también el origen de este maravilloso ritual ancestral que es el carnaval de Huevochico. Vemos también como el señorío lleva al frente esta imagen del gran Camasli que fue tomada del Códice Borgia para estar con nosotros. Un fuerte aplauso para ellos que despiden de nosotros para poder tomar su lugar en el Cile. También mandamos un aplauso y reconocimiento para nuestro amigo Fernando Méndez Orea que representa esta mañana al Tlatoani de la Tlatoani de Huevochicico. Fuerte aplauso también para Fernando Méndez Orea Tlatoani del señorío Huevochicico. Y eso es como concluye esta representación del señorío Huevochica frente al Palacio Municipal. pues ya para dar inicio a lo que serán las actividades ya pues realmente tomamos una pequeña pausa 151 de emisión del carnaval de Bucachingo 2019 Buenas tardes, recuerdo que a partir del mediodía será dando inicio el recorrido con la participación de los diferentes bocayones de este carnaval 2019 ¡Gracias!